Vamos a darle, vamos a darle. Ahí. Sí, dale. Este es el proyecto Nuevo Domingo Sabio de Ubandula, de la Cénica, el puero proyecto que ha hecho este gobierno en dos años. Mira la incertidumbre que hay aquí abajo. La gente no sabe qué va a hacer. La gente está ahí, alco de la loma, con este proyecto. Marca un proyecto hacia un abuso, un atropello en contra de los moradores, de la Cénica, de los Ubandulias. Mira, Vinader, te están engañando con este proyecto. Mira, mira qué basurero lo que hay aquí abajo. Qué abuso. Mira los ingenieros que están haciendo cuentos y robándose todos los materiales. Los bajan y después vuelven y los suben de madrugada. Esto no sirve como proyecto, loco, un abuso. Mira, Vinader, tienen dos años y pito haciendo este proyecto en tu gobierno. Más lo que es Collodanito. Sé que acá es lo que han hecho aquí, mira. Esto no sirve. Y hoy lo que están abusando de la familia, hoy van a tomar veinticundo gas para dejarlo en la calle. Mira. Mira, este es tu proyecto, a Vinader. Raquel Peña. Raquel Alvarez. Muriapiera. Alicia Ortega. Mira, esto es por ustedes. Mira, este es tu proyecto, a Vinader. Oye, esto es Domingo Sabio. Hay más injusticia, más abuso y atropello. En contra de la familia. Vamos a darle ahora. Mira. Ay, ay, este es tu. Ay, ay. el proyecto no me mueve sale y 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